Todas las inquietudes que tiene que ver con la suspensión, los despidos, la sedantía, la carestía, la emergencia ocupacional, el impuesto mal llamado a las ganancias, tiene que tener otro nombre porque el trabajador resulta violento que se entienda que su sueldo es ganancia. Así que vamos a escuchar las propuestas que hay. No queremos desfinanciar al gobierno ni desfinanciar ganancias en cuanto a que ganancias también les interesan mucho a los gobernadores. Y a lo mejor se puede hacer algo progresivo, eso lo veremos, pero el decreto no es solución. Celebrar el primero de mayo con una concentración grande. Tenemos que escucharlo, creo que es un paso importantísimo para la democracia que hoy el movimiento obrero esté en el Congreso. Hay un Congreso distinto, un Congreso que debate, un Congreso que no es una escribanía, así que tenemos muchas expectativas para poder tener en una sola reunión un panorama muy cercano de cómo está la gente en la Argentina. El proyecto plantea el cese de despidos por razones injustificadas, que bueno, en realidad lo que está haciendo referencia es que no se pueden seguir realizando despidos por razones económicas, que tienen una consecuencia, en realidad las razones económicas son a partir de una consecuencia política, por eso creemos que el gobierno es el que tiene que tomar las medidas necesarias para evitar esto.